La idea surge de experiencias en diferentes terminales del mundo, donde uno tenía la necesidad, surgía la necesidad y veíamos la necesidad de los pasajeros. Estaban durmiendo en el piso, tenían escalas de muchas horas y no encontraban un sitio o una forma de un sueño, un descanso de calidad. Entonces lo encontramos en varias terminales en Asia y en algunas partes de Europa. Nos pareció interesante una solución efectiva y pues hicimos todo el trabajo para poderlas traer a Colombia. ¡Gracias!